Bueno, Yairi, este 2018 tendríamos varias citas en las urnas, una en marzo para Congreso y las de Presidencia, primera y segunda vuelta. Eventualmente la segunda vuelta y una adicional que sería una consulta, y es que el Consejo Nacional Electoral aprobó la convocatoria a la consulta popular contra la corrupción impulsado por la senadora Claudia López. Si no dilatan el trámite, los colombianos serían convocados para votar contra la corrupción el 26 de mayo, es decir, un día antes de las elecciones presidenciales. Jairo Jacome. Pues en un hecho sin precedentes fue la misma ciudadanía la que avaló aprobar este estatuto de anticorrupción con más de 4 millones 300 mil firmas. Esta consulta ya surtió dos de los cuatro pasos. El primero, la recolección y avalar las firmas por parte del Consejo Nacional Electoral. Y el segundo, el análisis de los dineros con los que se hizo este trabajo. Pero veamos qué sigue ahora en este proceso. Lo que sigue en el referendo anticorrupción es que el día antes de las elecciones presidenciales, usted como ciudadano salga y vote por... Bajar a la mitad el salario de los congresistas, eliminar la mermelada, ponerlos a rendir cuentas, quitar todos los beneficios de casa por cárcel y cárcel especial para los corruptos, limitar a máximo tres periodos la estancia en corporaciones públicas y eliminar la mermelada. Posteriormente, de ser aprobado en las urnas. El Congreso de la República tiene máximo un año para expedir las leyes que se aprobaron en la consulta. Y en caso de que no lo hiciera el Congreso, quien esté en la presidencia de la República tiene la obligación de expedir esas normas por decreto. Para ser aprobado este referendo contra la corrupción, se necesita la participación en las urnas de 11 millones de colombianos. Y que la mitad de ellos, más uno, diga no a la corrupción. El próximo 16 de marzo, cuando se inician las sesiones ordinarias del Senado, la senadora Claudia López radicará una proposición para que el Congreso le dé vía libre a esta consulta popular anticorrupción. Muy amable, Jairo.